David de Johan Robinson Se le declara culpable de rehusarse a jurarle lealtad a la corona Ni lealtades hacia Dios Y por ello ha confirmado las sospechas de esta corte De que sus simpatías permanecen con Francia En un momento en que ese país presenta una gran amenaza No soy espía de Napoleón, la verdad es... Por lo tanto, la sentencia de esta corte Es que se ha transportado a la colonia penal de Port Jackson En Nueva Cales del Sur Para cumplir una condena de no menos de nueve años A placer de Su Majestad ¿Siguiente caso? Iremos contigo, David Encontraremos la forma La familia Robinson Primera parte ¡Gracias! 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 ¡ bracelets, papá! ¡Gracias! 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 ¡Fritz! Inspirada en la novela de la familia Robinson. ¡Fritz! ¡Fritz! Sí, gracias. Archipiélago de Indonesia, Océano Indico, 1809. Barco de transporte de convictos en Vila. Sí. Todo el mundo sabe lo que es un demonio de Tasmalia. Se pronuncia Tasmalia. ¿Y qué es? No quiero decirlo. Isabel se asustaría. Sí. Me gusta. Toca. Estoy mareada. ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Pastor mi padre! ¡Venga! ¡Pastor! ¡Gracias! A un lado. A un lado. ¡A un lado! ¡Habra un paso! ¿Para el bebé? Eres muy amable, y prestársela. Dios te bendiga. Imploró al gobierno de su majestad para acompañarlo. ¿Cómo deja cualquier hombre que la transporten al otro lado del mundo solo por una dificultad con su conciencia? ¿Cómo puede cualquier hombre hacerlo? Teniente Blunt, mi esposo no es cualquier hombre. ¿Y usted no es cualquier mujer? A miles de kilómetros de su hogar, Lara Robinson. ¿Cómo es posible? Mientras esté al lado de mi familia, yo estoy. Es hora de sacarlo. Si se ha ido, no puede moverlo hasta que llegue la hora de su muerte. ¡No puedo! ¡Mir perdones, teniente Blunt! ¡Pero el capitán lo necesita! ¡No es un robas! ¡Lo necesito! ¡Este convicto me atacó! ¡Azoten al convicto! ¡No! ¡Pero el capitán lo tiene una observación! Gracias.